Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos a un nuevo video, vamos a checar el último ejemplar de Conan el Bárbaro, esto en el número 17 que edita Panini Comics México y corresponde al espectacular número 300 de la numeración Legacy de Conan el Bárbaro por Marvel Comics. Yo soy Carlos, Dark Cloud, comenzamos. En aquel tiempo, cuando los océanos absorbieron la Atlántida y durante el surgimiento de los hijos de Archaz, hubo una era no imaginada y en ella, Conan fue destinado a portar la corona de gemas de Aquilonia sobre sus atormentadas sienes. Soy yo, su cronista, quien podrá narrar su gesta. Narraré los días de aventura sin fin. Pues bueno amigos, ya llegó este ejemplar, tiene un precio de 42 pesos, mantiene su gramaje en lo que es la cubierta, es un gramaje grueso la verdad, es impresionante que haya mantenido la calidad en el empastado de las portadas. En lo que son los interiores se mantuvieron una hoja muy delgada, una hoja pues que no tiene acabados especiales, no es brillosa ni tampoco mate, digamos que se mantiene intermedio, pero es realmente muy delgada. Se mantuvo desde la primera publicación con esta calidad de hoja. Como vemos también al principio tiene su mapa donde estuvo Conan merodeando por la era Ivoria. También tiene su introducción, que bueno pues yo siempre les comentaba que si no querían spoilearse, mejor pasarán directamente a la lectura de la historia y al final podían leerse la introducción. Todos los ejemplares fueron traducidos por Joan Joseph Musarra, también fueron ejemplares dobles durante también toda la publicación. Tiene también al final una galería de portadas variantes, esta edición está muy padre, es un collage con todas las portadas y algunas viñetas de Conan a lo largo de los años, desde pues los 70's que fue la primera vez que apareció en Marvel. Tenemos una portada de Dampan Ocean, les decía yo que habría estado genial que la hubieran puesto como variante e irla a firmar a la mole. Tenemos aquí otra portada variante y aquí le agregaron también esta historia. Robert H. Howard Sabas Sword número 5 que fue ya de una publicación realizada por Dark Horse, ya no fue por Marvel, eso es lo que contiene como extra. Y hasta el final tenemos la página de Ivoria, es una columna escrita por Julián M. Clemente y siempre nos daban datos importantes acerca de lo que ocurría en las historias de todos los ejemplares de Conan el Bárbaro. Y en este número también nos comenta quienes fueron los que entraron a escribir de nueva cuenta para este ejemplar y los dibujantes. Esta es la portada regular, también salió una portada variante que es homenaje a la Amazing Fantasy XV, los logos de Marvel y Panini y los nombres de los autores de este ejemplar. En la cuarta de forros mantiene la portada regular, pero sin créditos como estamos observando en este lado, nada más trae su código de barras y el precio y el logo de Panini Comics. Para este número conmemorativo que tiene historias sin igual como dice en esta doble página, pues vamos a ver historias de Jim Sub, de Larry Hama, Dan Slott, de Jim Ousley, pero ahora ya firma como Priced. Y las portadas tanto regular como variantes, Edgar Delgado participó en esta portada regular, la variante es Daniel Acuña, tenemos a Kevin Eastman, la Connecting Collage, que es la que vimos como extras, Adam Panoshan, Pitch Momoko, Daniel Acuña en honor a Jack Kirby y Stick Dicto, estamos viendo a este lado. Un número muy, muy conmemorativo que le hace pues homenaje a muchos artistas. Aquí tenemos una historia de Jim Sub que continúa del último número visto dentro del Conan el Bárbaro número 16, que pues una maldición o más que nada una profecía se le avecinaba a Conan, una que no le tomó importancia hasta que vuelve a ver este símbolo que si ustedes recuerdan el número anterior se manifestó en el cielo, en las nubes, pero era un Conan joven. Aquí ya Conan ya tiene más edad, está al lado de Bélit, la reina de la Costa Negra, y en este lugar van a encontrar un mausoleo de guerreros de diferentes lugares y tres misteriosas esferas. Cada una, pues ahora sí que a Conan le manifiesta su vida pasada, la presente y una posible vida futura. Un hombre civilizado, eso también nos comenta que esta historia tiene lugar después de los hechos de la hija del gigante de escarcha o el gigante de hielo. La siguiente historia es algo muy genial de Dan Slott, es una historia completamente sin textos, vemos que Conan está totalmente borracho y él en toda la pelea está tan borracho que no se da cuenta de lo que pasa, realmente muy buena esta historia. Ya finalizando, vemos una historia ya posterior a Conan Rey, aquí ya Conan ya fue olvidado, ya no tiene la corona, está en sus últimos días y hay un guerrero que viene detrás de él, un guerrero que bueno, si ustedes ven por aquí en pequeñito, dice que hay que leer Conan de Barbarian número 200 de la versión de Estados Unidos. Bienvenidos, obviamente aquí en México cuando lleguemos a este número en la edición clásica, vamos a entender un poquito de quién se trata, un dios oscuro que viene a reclamar la vida de Conan. Y al final como extra les digo, nos regalan una historia del Savage Sword, ya cuando Conan es rey, pero esta fue publicada en Dark Horse, no tiene nada que ver con todas las historias que hemos visto de Marvel Comics. Bueno amigos, es una historia antológica muy buena, para muchos significó un final pues no como le esperaban, a lo mejor una historia en la que se dieran por terminadas las aventuras de Conan el Bárbaro, Pero no, Conan el Bárbaro siempre va a tener muchas historias tanto adaptadas o readaptadas innumerables veces de todas las obras de Robert H. Howard, así como invenciones nuevas de Gene Sub, de Jason Aaron por ejemplo, Que ya está la nueva King Conan en Estados Unidos y que ojalá aquí en México la podamos ver en algún momento. Lo que sí les comento y que es algo muy seguro es que pues nos vamos a olvidar ya de las grapas de Conan. Si llegase a México Conan Rey o King Conan ya será en un TPB recopilatorio, por lo mismo es que va a tardar en Estados Unidos apenas ya va por el número 4 me parece. Y pues para que tenga un arco mínimo hay que tener 5 o 6 números, entonces además la de King Conan en Estados Unidos es también una serie limitada, 6 números. Porque la verdad las historias de Conan son pues a mi parecer y desde mi punto de vista son universales, nunca van a pasar de moda. Ahora sí que Conan siempre en cualquier medio para mí va a ser muy interesante, para el fan de historias de hechicería y espadas también va a serle muy interesante. Y todas estas historias de 25 números pues complementan donde se quedó en Estados Unidos en el número 275 y podemos decir que finaliza el primer volumen de Conan con este número 300. Así que un volumen desde los 70 hasta el 2020 es largo, es increíble y bueno pues ya finaliza una etapa más del cimerio en México. Tuvimos ese chance de ver en nuestro país este número especial celebrando su 50 aniversario. Es algo muy sorprendente también de este personaje que bueno pues esta edición vino acompañada de una postal. A mí me salió esta, está genial aunque yo ya saben estaba esperando la de Belit. Pero bueno eso fue al azar. Y amigos pues coméntenos, coleccionaron todo Conan el Bárbaro en este nuevo run que tuvo en Marvel Comics a su regreso y que Panini pudo traernos también. Esto es todo, gracias a Panini por traernos Conan el Bárbaro en esta nueva versión. Y bueno pues ya estaremos llevándoles reseñas de los demás títulos que tenemos pendientes de Conan como los clásicos Marvel de Conan el Bárbaro o los clásicos Marvel La Espada Salvaje de Conan. Yo soy Carlos Dark Cloud por Chrome, espero verlos en otro video. Cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!